¿Cómo están amigos del Facebook? ¿Cómo están amigos que siguen las redes sociales de la Federación Boliviana de Fútbol? A partir de este momento vamos a transmitir un comunicado oficial sobre la coyuntura que vive nuestra institución que la van a dar a conocer nuestros directores del comité ejecutivo. Hoy acompañan esta transmisión la señora Lili Rocabado, el señor Antonio de Cormis, el señor Rolando Aramayo y también el licenciado Jaime Cornejo, quien precisamente va a dar lectura a la posición sobre la coyuntura que vive nuestra Federación Boliviana de Fútbol. Les cedo la palabra, don Jaime. Gracias, Walter. Muy buenas tardes a todos los que en este momento están siguiendo seguramente la transmisión de la Federación Boliviana de Fútbol en vivo. Nos hemos visto obligados necesariamente a afrontar esta difícil situación que está atravesando el fútbol boliviano y por ende la Federación Boliviana de Fútbol para intentar cumplir nuestra responsabilidad como comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol y esa responsabilidad obviamente atañe a preservar el interés común, el bien común de todos los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol y asumir nuestra responsabilidad porque nos ha sido conferida por elección y es precisamente lo que de alguna manera seguramente ha afectado también a la imagen de la Federación Boliviana de Fútbol en no salir a los medios a expresar nuestra opinión, a decir por qué estamos haciendo las cosas y basado en qué estamos haciendo las cosas y simplemente como preámbulo lamentablemente esto lo único que ha hecho es poner más incertidumbre a la situación actual y para precisamente revertir esta situación para darle certidumbre al fútbol boliviano es que el comité ejecutivo en este caso y en este momento o en este en esta oportunidad conformado simplemente no conformado sino a cargo de este comunicado simplemente incorpora a los dos miembros de la división profesional como son mi persona y Antonio de Cormis y a la señora Lili Don Orlando Aramayo en representación del otro estamento del fútbol boliviano que es la división aficionados. Entonces a continuación vamos a dar lectura a un comunicado muy claro y contundente acerca de nuestra posición y el accionar que a partir de este momento ha decidido tomar el comité ejecutivo a cargo de estos cuatro miembros que ustedes están viendo en pantalla para lo cual me voy a permitir hacer lectura del comunicado oficial que seguramente en unos instantes más ya estará en las redes sociales a través de la página oficial de la federación boliviana de fútbol. El mismo dice lo siguiente comunicado oficial los miembros del comité ejecutivo de la federación suscritos al final del presente comunicado tenemos a bien comunicar a la opinión pública en general y a todos los miembros de la federación boliviana de fútbol en particular lo siguiente número uno ante la disyuntiva de acatar y cumplir los amparos constitucionales contrapuestos en sus partes resolutivas debemos afirmar con total claridad y contundencia que es nuestro deber ciudadano en un estado de derecho apegarnos a la constitucionalidad por lo cual estos miembros dieron y darán y el cumplimiento a dichos amparos al tener ambos la misma jerarquía jurídica mientras y en tanto no se emita una resolución por parte de la instancia de revisión superior de los mismos por lo tanto declaramos expresamente que en el marco de la legalidad constitucional boliviana se determina el cumplimiento fiel y estricto de la sala constitucional primera del tribunal departamental de justicia de la paz número ciento cuatro quebrado dos mil veinte de fecha diecisiete de agosto del dos mil veinte así como el de la sala constitucional segunda del tribunal departamental de justicia de santa cruz de fecha veinte de agosto del dos mil veinte en aras de dar número dos perdón número dos en aras de darle no sólo legalidad a nuestros actos y siempre y demostrar que siempre han estado enmarcados en la normativa deportiva entre paréntesis lamentablemente ahora se ven interferidos por la justicia ordinaria si esa paréntesis convocar con urgencia a un comité ejecutivo para definir y aprobar la convocatoria a un congreso extraordinario en el plazo de siete días a partir de la fecha según lo establece el artículo veintiocho del estatuto de la federación boliviana de fútbol otorgándole también así no sólo legalidad sino también legitimidad a nuestros actos número tres disponer que el comité ejecutivo fiscalice y otorgue su visto bueno a todos los gastos administrativos de la federación boliviana de fútbol a partir de este momento hasta la realización del congreso resumiendo los tan sólo a gastos urgentes y de emergencia y los vinculados al normal desenvolvimiento de la selección boliviana se invitará a un representante de la visión profesional y a un representante de la división aficionados para que ejerzan un rol de control y fiscalización sobre cualquier desembolso de recursos desde el presente hasta la realización del congreso en cumplimiento de la resolución de la sala constitucional segunda del tribunal departamental de justicia de santa cruz de fecha veinte de agosto de dos mil veinte todos los actos administrativos desde el veintitrés de julio hasta el veintitrés de agosto del dos mil veinte quedan nulos y sin efecto incluido el proceso de calificación y adjudicación de los derechos de televisión por el periodo veintiuno veinticuatro número cuatro la suspensión sobre la suspensión temporal del señor robert blanco por parte del comité ejecutivo se incluirá en el orden del día del congreso extraordinario remitiéndose los antecedentes para su tratamiento en dicha instancia es el contenido de nuestro comunicado son las decisiones que hemos tomado los cuatro miembros suscritos y que esperamos rogamos a dios de que ilumine no sólo el accionar nuestro sino también el accionar de todos los de alguna manera involucrados y directamente asociados a la federación boliviana de fútbol a que salgamos de este mal momento creemos y y les voy a decir sinceramente a nombre de los cuatro que he nombrado que hemos considerado renunciar lo más fácil también sería renunciar y salir de una vez de este problema que también nos afecta mucho porque se nos está tirando de cosas injustificadas se nos está tirando se está mediando nuestra dignidad en nuestro nombre el nombre de nuestras familias y lo único que queremos con esto es darle certidumbre al fútbol boliviano porque creemos que la instancia correspondiente para que salgamos de este empantanamiento es un congreso no vamos a esperar hasta el 6 de noviembre este congreso a partir de este momento será convocado de aquí a siete días para que se defina todo lo que tiene que definirse y que se incluye en el orden del día finalmente ya les digo con esto lo que queremos es no sólo enmarcarnos en la legalidad sino también darle legitimidad a todo lo que vaya a desarrollar este comité ejecutivo hasta la realización del congreso es en cuanto lo que tenemos que informar y ojalá esto que estamos haciendo sea entendido en el mejor contexto y buena voluntad que tenemos de salir juntos juntos y unidos y por el bien de todos y fundamentalmente del fútbol boliviano y nuestra selección de este mal momento por el cual estamos atravesando gracias muchas gracias a los miembros del comité ejecutivo que han acompañado hoy en la emisión de este comunicado muchas gracias muchas gracias a toda la gente que está en este momento siguiendo la transmisión de el facebook de la federación boliviana de fútbol también ha sido grabada esta reunión para emitirla en los siguientes minutos en los diferentes medios de comunicación y redes sociales muchas gracias a todos con esto finalizamos esta transmisión en directo muchas gracias